¡Hola! ¡Hola! Disculpa, pero es que no se va a existir en la monta de la cocina. ¡Alzores, por Dios! ¿No es que te iba a mandar también? El muro de la gente nos tocó. Ya se cayó el muro de Berlín. ¡Alzores! ¿No es que te iba a mandar también? ¡Ay! ¡Major de que era el muro de tu canal de Berlín! Pero eso es lo que dicen todos los hombres, pero adentro de algo, en el corazón, hay algo. ¡Alzores! ¡Centilla! Pero ya es fina, ya me la hicieron. ¡Estoy liberado! Eso es lo que decimos, eso es lo que decimos los hombres. ¿Qué es lo adentro de algo? ¡Ellájalo, no te preocupes, se lo estamos cuidando! ¡No, déjalo, vienes! ¡No, déjalo, no te preocupes, se lo estamos cuidando! ¡Está bien, te llevas a Kimicalácer! ¿Cómo es? ¿Cómo estamos? ¿Cómo es la Kimicalácer? ¿Cómo estamos con la Kimicalácer? Los hombres que andan por ahí y dicen que si tú... Te vuelves a acompañar con ella, aunque todo lo que ha pasado no te importaría. No hay Nazaret, no hay Nazaret. ¿Volverías con ella? No, señor, ese no me lo hiciste. ¿Y esa venda de los huevos de la luna? ¿Para qué quiere volver? Pero nuestro terminó. ¿Sí o no? ¿Tú no lo aceptarías? No, señor, ese no me lo hiciste. Hoy somos nuestras nuevas personas. ¿Y el señor llora por ti? Ay, ¿ahí dónde no le entiendo yo? La nueva muchacha te quiere mucho, Carlos. Sí, pero como he dejado yo de venir, ¿ahí dónde no le entiendo yo? Ella, ella de hecho no viene siempre, ya de vez en cuando, ella de esto te estaba buscando, pero cuando veniste... Sí, pero como mi trabajo es bien complicado. Exacto, exacto. ¿Cómo voy a venir yo a la contra de mañana de Huachapán para acá? No. O sea, que viene de la mañana. Pero si ella me quiere... Tiene que esperarte, va. ¿Ah? Tiene que esperarte, Carlos. Te va a buscar en Huachapán. Espero que se estén atendiendo. ¿Ah? No, 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 no. No, 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 no. I'm sorry for you. Eh, ya no le agarré tu gana. Es cierto. Lo que pasa que dicen que TILIN, solo son las que alienta para otro. El muro de Berlín ya se cayó para ella. Es perfecto. Cuando ella venga a reflexionar, ya va a ser tarde. Es verdad que los rumores dicen que tú eres termo. Usted es termo, ¿verdad? Como Polo Caliente y yo que embrenya. Ay, ayúdame, no me entiendo yo. Usted que dice que termo suena por ratito, por ratito de chisposo, pero después se murió el culano. Écheme la pista. ¿Quién te va a llevar al bolsón? Un momentito, yo voy a estar de qué lado. ¿Dónde? La yudista te va a llevar al bolsón, voy a estar de qué lado. Ah, no, yo conmigo no confío. ¿Por qué nos estábamos perdidos con ti? ¿Quién te va a llevar al bolsón, voy a llevar al bolsón, voy a llevar al bolsón.